¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy con un amigo de él se llama Eric Navarro Pitu. Y el día de hoy vamos a hacer un reto futbolero. No hacemos casi en este canal el reto futbolero porque somos bien malos. Pero la verdad pues quisimos hacerlo porque esto es una navaja de dos filos. Ya luego les voy a explicar por qué es de dos filos. Y en este video se van a subir la primera parte del reto y en la segunda parte se va a subir en el canal de él que va a estar el link acá en la descripción. Se van a sumar los dos videos, date cuentas con los goles de su video y los goles de mi video. Y el que sume más pues va a ganar. Y el que gane pues va a subir un video al canal del otro. Del que quiera, del que quiera. De lo que sea menos que sea pues borno porque lo van a borrar. No, pues lo borran. Sí. De hecho me pensaba subir yo desnudo pero lo borran. De hecho me la pasa a otro que va a subir. Va. Baby, let's go Harry6. Baby, let's go Harry6. Baby, let's go Harry6. Baby, let's go Harry6. Yeah, yeah. Bitch Obama. Broccoli. 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 Ha! no chico en la me me en Yo no necesito armas para dar respeto Aaaaaaah, gallo Toma la gana ¿Como dices a tu rival? Pues la verdad es, con todo respeto debe salir pendejo No, es bueno, es bueno Va Ese ya vale, eh Ya sabes, pa donde iba Aaaaaaah Que pues Toda tengo dos chances Tiro del tigre Deja, me convierte su pasaje Va Échale ¡Avente hijo de su! ¡Avente hijo de su! ¡Avente hijo de su! ¡Avente hijo de su! Yo quiero, yo, el... Mi festejo esta bien verga wey ¿No si? ¿Has visto a Polo Aguilar? No, si Así mero wey ¿Ya? No Y estas como se meten Para ti, con amor Como para ti, con el de la cámara Que se siente que vas a subir un video a mi canal Jajaja ¿Estás grabando gope? Y luego papi Arre V***** No lo botan en la carro mame Te la pelaste Wey otro y te saco, te saco del equipo wey Otro agarra y te saco del equipo pa Vámonos Miren a jugar todo el culo, vas a estar, vas a ver ¿Cómo? ¡Ah, burro! Déjale, Káy, mételo, asegúralo pa' ¡Ah, amor! ¡No siento temor! Güey, pues apoya tu mono Vamos pa' ¡No, mami! Sin robar, sin robar Sí, güey Amor, no siento temor ¡Ah, ja! ¡Lo majo, chistuda, güey! ¡Puta puta de puta portería! ¡Vergime a ver qué pasó, güey! ¡Según yo le iba a tapar! ¡Todo un pan! Entonces ahora me toca con Baldini ¿Qué siente que seamos unos pendejos, güey? Güey, yo metí dos El Chagorda metió tres Yo uno Yo dos Es que yo no sé por tener, güey Y hasta aquí el video de la semana Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben que si les gustó Les pueden dar moneta arriba Y comentar acá abajo Ustedes qué piensan Cómo jugamos Y así Y vayan al canal de Eric Navarro Para que miren quién ganó La segunda parte de esto Que se puso bastante intenso Vayan, aquí está el link en la descripción Si no nos va a aparecer Una tarjetita al final del video Para que vayan y lo chequen Algo que quieras decir O comentar No, que comenten ahí en tu canal Que qué opinan Que si estoy bien guapo Nos vemos en el canal de Eric Y... Bye Bye La gente reclama por videos que he subido Que pinche alboroto traen conmigo